Los hombres normalmente no le prestamos o no le prestan atención a su cabello porque la realidad es que yo sí le presto atención al mío y si estás viendo este vídeo o estás suscrito a este canal es porque te interesa mucho mejorar la salud de tu cabello y que se vea mucho mejor. Y para tener un cabello más suave, número uno, debes de identificar qué tipo de cabello tienes. Ya sabes que existen muchos tipos de cabello como lacio, chino, crespo, ondulado y eso es muy importante saber identificarlo para poder saber qué tipo de cuidados debes de darle a tu cabello para que se encuentre más sano, más hidratado y más suave. Por ejemplo, un cabello lacio es mucho más fácil de que pueda identificarse y de que pueda ser más suave o que puede estar más suave que un cabello rizado o crespo. Y en el siguiente punto te explicaré por qué. Pero en cualquiera de los tipos de cabello se puede identificar fácilmente también si es un cabello seco o maltratado. Ya que suele tener un frizz y un volumen exagerado y difícil de peinar. Si se te dificulta en este punto qué tipo de cabello tienes porque está muy seco, con mucho frizz y no le puedes hallar ni siquiera la forma, ve y observa las fotos de cuando eras niño. Ahí vas a poder ver un poco mejor qué tipo de cabello tienes. O incluso cuando eras puberto que está un poco más cercano a la edad que tienes ahorita. Número dos es identificar tu tipo de cuero cabelludo. La salud de tu cabello y o qué tan suave se puede encontrar. Depende de la cantidad de nutrientes que obtenga y qué tan protegido estén los factores exteriores. Y el sebo que segrega tu cuero cabelludo ayuda a proteger a tu cabello, a hidratarlo y ayudarlo a que se encuentre más suave y manejable. Por eso es muy importante los productos que estés utilizando en tu cabello. No puedes estar utilizando cualquier producto que contenga muchos químicos. O peor aún, que sean químicos agresivos porque estos dañarán y secarán tu cabello y tu cuero cabelludo. Busca que los ingredientes de los productos que estés utilizando estén hechos a base de ingredientes naturales lo más posible. Para no dañar tu cuero cabelludo o tu cabello. Yo te recomiendo que busques un shampoo libre de sulfatos, de parabenos, de silicones y de colorantes. Que no aportan nada a tu cabello estos químicos y por el contrario lo dañan o lo secan. Punto número tres para tener tu cabello mucho más suave es utiliza un acondicionador a diario. Si eres de los hombres que piensa que el acondicionador solamente es para las mujeres o para los cabellos largos. Por eso es que tienes el cabello seco, rebelde, difícil de peinar o de controlar. El acondicionador te puede ayudar a suavizar, a hidratar, a mejorar tu cabello. Y a protegerlo de todos esos factores externos que pueden llegar a dañar tu cabello también. Debes de utilizar un acondicionador a diario para ayudarle a los aceites naturales que segrega tu cuero cabelludo. Para que así en conjunto puedan hidratar toda tu fibra capilar. Y no importa si tienes cabello corto, también debes de utilizar el acondicionador para que así también estés hidratando tu cabello. Te das cuenta de lo difícil e incontrolable que puede estar a veces tu cabello para poder peinarlo. Se debe a que tu cabello no está bien hidratado y se encuentra seco. Y te das cuenta que no tiene nada que ver con el largo de tu cabello, sino con la hidratación de él. Así que incorpora a la rutina del cuidado de tu cabello un acondicionador. Pero al igual que el shampoo, debes de buscarlo libre de todos estos químicos agresivos. Y de preferencia lo más natural posible. Y porque quiero que todos tengan un cabello increíble, el kit dúo de el muchachón que incluye el shampoo y el acondicionador, si te los llevas tiene 10% de descuento. O sea, si te llevas este kit dúo en conjunto, te llevas el 10% de descuento. Pero porque quiero que todo el mundo tenga un cabello suave, increíble y envidiable. Si ingresas el código de descuento suave, te llevas un 5% de descuento adicional en tu kit dúo. Así que aprovecha este gran descuento para que te lleves el kit dúo con el 10% de descuento que ya tiene en la página de el muchachón por estar activando un kit, más el 5% adicional. Solamente ingresando el código suave. Y aprovecha esta promoción porque solamente estará hasta el domingo 21 de julio. Así que ve y córrele en este momento para que adquieras tu kit dúo con el 10% de descuento más 5% adicional. Solo en www.elmuchachón.com.mx Y solo para ustedes muchachones que están viendo este video. Cuida tu alimentación. Para tener un cabello fuerte, suave e hidratado, también debemos de cuidar lo que comemos. Todos aquellos alimentos que aporten proteínas son muy buenas para nuestro cabello. Si solo comes comida chatarra o comida rápida incluso, solo estás llenando de basura tu cabello. Pollo, carne, pescado, huevo, son fuentes importantes de proteína en tu dieta diaria. Además que debes de tomar 2 litros de agua al día. Yo sé que a veces suele ser algo difícil o se te olvide tomar tus 2 litros de agua al día. Pero un truco que te quiero compartir que ha sido muy sencillo, para mí lo ha hecho muy sencillo el poder tomar más agua, es tener tu propio termo. Lo relleno durante la mañana y durante todo el día estoy en verdad, tome y tome agua. Y de verdad, desde que tengo este termo, para mí ha sido mucho más fácil y más sencillo estar tomando muchísimo más agua. Porque lo traigo a todos lados conmigo, lo traigo cerca y estoy tome y tome, trago en traguito, traguito, traguito. Y al final del día me termino 3 o 4 de estos y no me doy cuenta y cumplí con mi meta del día de tomar mucha agua. Incluso por inercia, solamente le estoy tomando porque lo tengo cerca y lo voy rellenando durante todo el día. Y comienza a hacerlo, créeme que incorpora un termo en tu rutina diaria y vas a ver que te va a hacer más fácil tomar más agua. Y un extra tip que a ti te doy es que consigas un termo que te guste, un termo que esté bonito y un termo que pueda ser como un accesorio en tu día a día, complementario a tu outfit, complementario a tu persona, algo que digas tú, quiero traerlo todo el tiempo y quiero cargarlo todo el tiempo para que así puedas estar tomando más agua y lo puedas sacar a todas partes y te guste traer este termo contigo. Créeme que si tu termo forma parte de tu outfit como un accesorio, lo vas a querer traer a todas partes y tomar agua en todos lados. Número 5 es utilizar demasiados productos para peinar. La realidad de muchos hombres que tienen el cabello seco, dañado o maltratado es que utilizan demasiados productos para peinar. O incluso puede ser la calidad de los productos que utilizan para peinar es demasiado baja. Muchas veces por el cabello tan seco, tan dañado que muchos hombres pueden llegar a tener, utilizan demasiados productos para peinar para poder controlar su cabello seco, ya que el cabello seco se vuelve mucho más difícil y rebelde poder peinar y controlar todo nuestro cabello. Además que la gran mayoría de los productos para peinar de supermercado que compramos contienen alcohol y el alcohol seca y daña nuestro cabello. Si comienzas a cuidar tu cabello con la rutina que te acabo de pasar de todos los tips anteriores en todos los puntos y comienzas a tener una rutina donde no apliques productos para peinar ni nada en tu cabello una vez a la semana, utilices una mascarilla una vez a la semana, empieces a utilizar productos que no contengan químicos agresivos en tu rutina, te aseguro que tu cabello mejorará y será mucho más fácil después poder peinarlo y será más suave tu cabello para poder moldearlo sin necesidad de tener que aplicar espuma para peinar, gel y laca para sellar tu cabello, todo en el mismo momento porque todos estos productos están agregando más y más y más y están dañando más tu cabello. Y observa los ingredientes de tus productos para peinar que no contengan alcohol y si contienen, cámbialos por unos más naturales. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el día de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido. Pero recuerda que me puedes seguir en Instagram y TikTok donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir para tener un cabello mucho más suave y que lo tengas más bonito. No olvides utilizar el código de descuento SUAVE para tener un 5% adicional en el kit Duo, el kit de el shampoo y el acondicionador ya tiene 10% de descuento solamente por llevártelo en kit y si agregas el código SUAVE te llevas un 5% de descuento adicional. Así que ve y aprovecha esta gran oferta porque recuerda que solamente estará hasta el 21 de julio. Así que aprovecha, ya el kit tiene 10% de descuento por ser kit más el 5% adicional con el código SUAVE, así que llévatelo en este momento ya hasta el 21 de julio. No olvides suscribirte y darle like a este video y déjame acá abajo en los comentarios qué producto para peinar utilizas tú. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.